En la vibrante final que se vivió en el torneo Real Cautivo, hoy tendremos las reacciones de los subcampeones del equipo Empastes G&E, que intentó remontar el partido, ya que a los 20 minutos de la primera parte iban perdiendo 2 a 0. Julián Roja puso el descuento para Empastes y llenaba de motivación al equipo, pero no le alcanzó el esfuerzo. Sí, lastimosamente, pues, errores defensivos nos cuestan un campeonato, pero bueno, es virtud del otro equipo, también es un excelente equipo, y pues se nos fue de las manos y otro año será. Gracias a Dios, no hubo lesionados, no hubo problemas, es un campeonato que a todo el mundo está integrado, yo creo que el balance es positivo totalmente. Sí, pues, como ustedes saben, el equipo nosotros nadie lo tenía entre los planes que fuera a llegar a la final, y pues todo el equipo, agradecerle a todo el equipo primero, porque le metimos toda la fuerza, la gana, el empuje, lastimosamente, pues, ya en la final, los primeros minutos nos entraron con un gol de Camerino. Bueno, está la cosa del fútbol, se gana, se pierde, y en este momento perdimos, y seguir adelante. Luego, Jair Angarita, en una bonita jugada, puso el 3-2 y se ponía bueno el compromiso. En pastes, G&E intentó buscar el empate para tener aspiraciones de alzar el título, pero VIP, un equipo que juega y deja jugar, se fue por más goles. Tuvimos méritos de estar aquí en la final, y yo creo que planteamos el partido antes de empezar el partido, y bueno, yo creo que fue nervios, nervios, la defensa, yo creo que nos pusieron los pies en la tierra, saber que estábamos en una final, y bueno, eso es normal, eso es normal, porque todos, pues, no tenemos las condiciones, de estar bien en una final. El torneo del Real Cautivo se destaca por su organización y buena premiación. Dialogamos con Luis Antonio Arenas, presidente del Club Social y Deportivo, muy satisfecho se mostró por la culminación del torneo. Y hemos terminado hoy con dos partidos muy buenos, la diferencia del partido de final de un 5-2, pues, lógicamente, marca, es porque el equipo de Almacenes VIP tiene una trayectoria, es un equipo que ha sido campeón ya cuatro veces y hoy completa la quinta, y el equipo de Empastes es por primera vez que se juega una final, pero eso en el Real Cautivo, nosotros, del aspecto que hemos tenido en cuenta, que todos tengamos la oportunidad de jugar una final. Esta era la primera final que jugaba Empastes G&E en el torneo Real Cautivo. Se le fue en esta oportunidad. Felicitarlo por su gran campaña y que el esfuerzo sea recompensado en su próxima participación. Dentro de 15 días se dará inicio de nuevo al torneo Real Cautivo, que promete muy buenos partidos y buenos momentos en familia, rodeado de buen fútbol.